Yo quiero que ustedes vean este chorro que sale de aquí Mierda Un chorro muy grande Como pueden ver, estamos en la represa Hace uno de plano general, alejado Para que vean esta verga tan pava Una buena idea Nada, culillo, de verdad que sí, culillo Están los muchachos Aquí soy yo Yo sepa que vean el chorrito de agua que tira Juan, Juan, acela general, acela general Abrila Dale, dale, acela, acela Batería Juan, el eje, Ramón, Ramón Hazme la foto Ok, la fe Sí, Luis, hazme una foto, Luis Hazme una foto ahí Cuidado, que estoy cagado Mierda Abrila, fin zoom, fin zoom Marico, me cayó un chorro de agua en la espada Mirá Marico, ven, se que la ven para, la ven que es lloviendo Porque está lloviendo, Marico Por favor, es la venta ¿Se va a apagar los carros? ¿Se va a apagar los carros? ¿Se va a apagar los carros? Si, Marico, me estás apagando la foto ¿Se va a apagar? Si Llegó Métete para allá ¿Se gusta eso? ¿Se va a culillo ya? Vamos Hay que esperar porque la cámara está medio cerca Dale, dale, dale Vení, pero pasé atrás con mi teléfono Pasé atrás con mi teléfono